Y en otro tema, el historiador Frank Moyapons sostuvo que República Dominicana tiene una de las pocas democracias funcionales de América Latina y que además tiene pocas amenazas de desvío en ese sentido tal y como ha ocurrido en otros países. Rosemary Félix nos amplía. El investigador agregó que ese valor de la fortaleza democrática que tiene la República Dominicana se combina con el desarrollo de un capitalismo moderno que coloca al país en la punta de una revolución capitalista. Bueno, yo creo que la República Dominicana está viviendo desde hace unos 70 años de manera cada vez más acelerada una revolución capitalista. Sobre la cumbre de las Américas que se efectuará en el país este año, el historiador consideró que esos encuentros son necesarios y dijo que la globalización es inevitable y necesaria. Estas cumbres es más lo que se negocia, que no se ve, que lo que se ve. Las declaraciones son, bueno, declaraciones e intenciones, pero lo que es valioso de estas cumbres son los contactos que los mandatarios llevan a cabo entre ellos y los lazos de amistad también entre estados y entre gobernantes que se establecen en las cumbres. El exministro de Medio Ambiente también ve con buenos ojos el desarrollo turístico del sur, especialmente porque los proyectos se han ideado para conservar los recursos naturales. De servicio sanitario y obviamente de dotación de agua. Los hoteles deben estar donde se está pensando que deben estar, en Cabo Rojo. Y que la gente vaya como va a la saona. Y se pasa un día y vuelve y regresa otra vez a sus hoteles. Y se mantiene ese monumento natural, ese tesoro prístino. Así es como yo preveo que debiera hacerse y creo que esa ha sido la intención de las autoridades que han ido planificando este nuevo desarrollo. El investigador alertó sobre la necesidad de verificar la fuente de investigación porque la autenticidad de la información se está viendo afectada por la forma desordenada en que se publican informaciones en el Internet. Rosemary Félix, CDN